¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gabriel, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Preguntarte, por el momento, los resultados, bueno, se van a empezar a dar en positivo después de lo que fue el clásico de las sensaciones, y bueno, también preguntarte en lo personal cómo has tomado ya el hecho de quedarte con el puesto, bueno, Milton Casco ya no está más y bueno, las sensaciones de ya estar afianzado como el lateral izquierdo de Newell. Hola, ¿cómo va? Contento, sí, los jugadores clásicos se dieron todos los resultados, y bueno, acostumbrándome, aprendiendo cosas de lo más grande, y bueno, en cuanto a Milton, sí se fue, él está en River, pero tengo que seguir trabajando porque sé que me falta todavía para seguir avanzando una respuesta. ¿Qué sentís, Gabriel, después de estas experiencias en los partidos que te has imputado, qué te falta todavía para financiarte en primero? Y me falta la marca, la marca me falta, yo me doy cuenta, me doy cuenta que tengo que ser más agresivo con la marca, pero con el trabajo lo vamos a sacar adelante. En la primera conferencia justamente yo te preguntaba, y ayer vos me contestabas exactamente lo mismo, preguntarte si es algo que más allá de vos lo reconoces, lo charlas con el cuerpo técnico, con Bernalde, con el resto de tus compañeros, te explica cómo te tenés que posicionar. Y hay cosas que sí le hablamos, eso me corrige, pero le agradecería a la marca, eso yo lo noto yo que me falta eso, pero no le digo eso. Se veía en Chicago un rival que en caso de perderlo con ustedes tal vez pueda llegar a perder la categoría. Recién se lo preguntábamos a Denis Rodríguez, y te lo pregunto a vos ahora, si se prepara distinto ese partido o es una semana más como cualquier otro? No, es una semana como la que pasaron, va a ser duro porque ellos van a pelear para quedarse en primera, en el de dos victorias seguidas, ganaron el Clásico contra Vélez, un partido duro y va a ser difícil jugar allá. Hoy Gabriel, los cubaniles están demostrando ser un recambio confiable en este plantel, cómo lo tomas vos, siendo parte de este grupo que incluye a Escobar, a Segel Usain, a Adelis, a Manchino, que son los chicos que por ahí el mayor participación están teniendo. Y eso, que se yo, ponerle... Los madres a nosotros nos dan una confianza muy buena, que no se nos pensaba mucho en el puesto, ganan una confianza que nos partió, pero la verdad es que cuando las cosas se animan, tenemos el apoyo de ellos, y a nosotros nos lo ponemos muy contentos. El hecho de alejar siempre, de animarse a equivocarse, también imagino que deben hacer hincapié en ese tipo de cosas. Sí, sí, porque ponerle las tareas y cuando las cosas no salen es porque las enfrentamos. ¿Qué cambio, Gabriel, desde el Clásico al que hacías referencia recién, hasta ahora en el futbolístico, en cuanto al juego? Se ve un equipo por ahí más intenso, que corre mucho más, sentís que cambiaron algo más en el juego también. Y yo creo que desde el Clásico mucho no se cambió, venimos trabajando como trabajamos las semanas anteriores, lo que sí, creo que somos más agresivos, somos mucho más agresivos que partidamos jugadores por este año. ¿Se ve una nueva comunión, quizás, si se quiere, con la gente, después de lo que ha sido cortarse y ella derrota y las victorias sucesivas? Digo, ¿desde adentro cómo se ve? ¿Desde afuera se ve como una relación mucho más amena que quizás hace unas semanas atrás? ¿Ustedes desde adentro lo ven igual? Y de adentro se nota, se nota, la gente está más tranquila, nosotros estamos tranquilos, después de un triunfo, la semana comienza muy distinta acá, cuando nosotros perdimos era mirarnos y darle para adelante, apoyarnos uno a uno, y ahora es todo más tranquilo. ¿Cómo lo viviste vos como juvenil, como las primeras armas en New World, los momentos más complicados, antes del Clásico, esas semanas donde las cosas no salían, donde la gente estaba molestando, con todos, con los experimentados, con los jóvenes, con todos? Y la verdad que me gusta pasar primero lo malo, que después lo bueno va a ser más fácil, pero la semana del Clásico fue una semana linda, para mí fue la mejor semana de todas porque fue la primera vez que viví a un Clásico para jugar y la pasé bien, y jugar de visitante allá fue muy linda, la pasé bien. ¿El cambio un poco de tu función cuando vos te vas jugando cerca tuyo o Víctor López? No, no, para mí son los... Víctor tiene experiencia, el buen aprende de Víctor también, yo aprendo cosas de Víctor, como te digo, cada uno aprende del otro, pero así. Víctor, gracias. 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 Gracias.